Espero que el PC hoy se me comporte bien Igual voy a... Ay no, siempre lo doy aquí por error Voy a finiquitar algunas tareas igual Para asegurarme de que no... Pues tengo un montón de memoria libre Voy a quitar Steam Voy a quitar el Google Drive A ver si así va un poco más rápido Venga, vamos a por el original Así me ha quedado el micrófono de antes de la cara Ahora cuando dibujo Igual me tendréis que mover la tablet 16 por 16 Soy 6,25 Venga, lo ponemos aquí Se ve muy mal, ¿no? Se ve como un degradado hacia arriba muy feo No sé si es por el ángulo del monitor Se ve igual de mal, ¿no? Bueno, luego en el TikTok se verá mejor Espero Vale Esto está... Está degradado, aquí es un poco raro Vamos a ver Aparte de que está demasiado suavizado A ver, aquí yo cogería Y simplificaría la luz O sea, lo que está oscuro Que está oscuro Entiendo que vendría a ser esto Aquí, si aquí le está dando la luz Pues le pondría aquí Bueno, igual no tan intenso Bueno, algo por aquí La luz en los árboles parece que está como invertida O sea, aquí tiene sombra Pero es como que debería ser al revés, ¿no? A ver Quiero decir que debería ser todo oscuro Voy a quitar la tolerancia Uf, tiene degradados esto Esto de usar colores que son prácticamente iguales Es un poco peligroso Vale, entonces Ahora que tenemos aquí el amarillo Estas hojas Vamos a hacer aquí Deberían reflejar El fuego Volviendo esto un poco más amarillo ¿Qué más? Luego el cielo lo haría un poco más azul O azul o lila Pero bueno, de algún color Ya os explico por qué Lo voy a teñir de... Venga Vamos a ponerlo de azul La luna sí que puede ser más blanca Y esto nos permitirá Poder hacer algunos efectos un poco más chulos Como por ejemplo Que la parte sombreada de la cabaña Sea más azulada Y esto es un poco más Tiene un tinte con un toque azul ¿Por qué? Porque está reflejando el color del cielo Entonces Ese mismo efecto Lo ponemos en la parte de arriba de los árboles Vamos a seleccionar esta capa de aquí Y vamos a hacerle algo parecido Vamos a coger este azul Lo vamos a poner aquí arriba Y veréis que ahora Arriba de los árboles También refleja el azul del cielo Y donde está la luna Ahí habría que darle un toque aún más heavy Simulando una especie de halo en el árbol Por la intensidad de la luz De la luna Me he dado cuenta ahora que no la tenía muy bien centrada Algo así Así que vamos a juntarlo todo Así era como estaba Y así es la revisión No cambia mucho Pero tiene un pelín más de atmósfera Es un palo Pensaba que era una cremallera No sé de qué palabra habláis Habláis del palo marrón De este palo Yo pensaba que era como una cremallera De la tienda Ah, me estás diciendo que O sea, eso es un palo Y detrás está vacío Y lo que se ve es el interior Hombre, vale Pues si esto es un palo Entonces Yo pensaba que el frontal era tela Y que la línea marrón era cremallera Pero si me decís que no Entonces, claro, sí Aquí hay que Hay que tocar el palo El palo no es que esté adentro Estaría Estaría fuera Y tendría que estar bastante Iluminado por el fuego Entiendo Claro Para que parezca interior Va a ser un poco más complicado Aquí en esta pantalla No veo casi nada Bueno, vamos a ir oscureciendo un poquito más Uy, pues sí que está oscuro ¿Cómo es que vosotros lo veis tan claro? Bueno Ajá Algo más así Pues esto es prácticamente negro Ya Ahora se entiende un pelín mejor Ni tu comentario Pues no estoy seguro Bueno Este es el original Y esta es la revisión Así que vamos a guardar 7, 8, 9 Pues vamos por el 0, 10 Y vamos a por otro A ver si conseguimos sacar Un buen número hoy Así es posible Todos los que me pongáis Porque nunca soy capaz de sacarlos todos Vale, aquí más Esto es un A ver Me decís que es esto exactamente Mientras cambio el El tamaño 16 La máscara de un animatrónico Entonces son ojos, nariz y boca Y lo azul Que se supone que es lo azul Si no me explicas un poco más Me va a ser muy difícil entender Que es Bueno, el pixel art no está mal No veo los típicos errores Quizá estos dos naranjas Se parecen demasiado Esto podría estar con Con el claro Pero vamos Que es una cosa muy sutil Ernard De FNAF Vamos a buscarlo Enarth Vale Vale Un poco más claro Pero lo azul Del ojo Me sigue generando dudas A ver Me voy a poner este aquí al lado A ver Cópiate Venga Vale, entonces No entiendo que es Lo azul No entiendo que es Esto de aquí De los lados Ni esto de la esquina Y de aquí abajo Tampoco entiendo que es Sí, tengo un canal de YouTube Así que Como no lo entiendo Casi que lo voy a quitar Porque es que si no No sé No te puedo corregir Una cosa que no sé Qué es Es pizza Y lo de los laterales Pero no tiene orejas A ver Ah, vale Aquí sí que tiene orejas A ver Voy a buscar otra imagen Vale Pues vamos allá A ver Esto me va a costar Esto me va a costar Lo que veo Ah, mira Este tiene como luz Igual es esto Lo que querías hacer Vale Vale Voy a ver Qué puedo Qué puedo hacer aquí Bueno Igualmente Creo que voy a borrar La pizza de momento Ya la añadiré después Lo del ojo También lo vamos a quitar De momento Creo que aquí la cara Tiene como más Como más moflete Por lo que casi que Estrecharía un poco La cabeza Para poder bajar Por aquí Y luego crecer Más por aquí Por donde está El moflete Vale Por lo que veo Aquí en las fotos El dibujo Es como que por abajo La línea es un poco Más recta Y el ojo Es un poco Más alto Bueno Aquí vamos a tener Que hacer la imagen Más grande Porque también La frente Es más larga Vale Entonces Si está un poco De perfil Esto Gira un poco Para atrás Dondeamos un poco Más Creo que Bastante más Si no No va a acabar De parecer Que está A 45 grados Vale Entonces Esto aquí Que venga Para el lado Luego la boca Aunque aquí No la tiene abierta Creo que luego Voy a ir a por la boca Vamos a ir a por El El ojo Vale Aquí el ojo Parece Que es una esfera negra Y luego tiene Como esta persiana Y así que este De aquí Es el que tiene La luz Pero también es como Una bola negra Y la luz Viene de dentro Vale La nariz Se supone Que es una bola Y la boca Bueno Esta oreja Si está de 3 cuartos Casi ni se vería Tendría que dar Como por aquí Medio escondida Un poco más baja Y esta tendría que estar Bueno En realidad la cabeza Tendría que estar Vamos a poner esto Más oscuro Aquí se tendría Como que se tendría Que ver más cabeza Para atrás Vale El tema de la boca Es un poco raro Porque tiene una abertura Que va de lado a lado Bueno Primero lo que voy a hacer Es hacer esto Un poco más claro Aún más Para que no se mezcle Con las demás líneas Y luego la boca Es como que está Partida también ¿No? O sea Tiene como una línea Una división Vale Va cogiendo forma Vale El sombrerito Lo vamos a sacar De momento Para cerrar la cabeza Vale Entonces Vamos a añadir aquí El volumen Ah Y tiene una ceja ¿No? Roja O sea Una aquí Y aquí Y aquí otra Que está como Gastada Vale 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 Entonces Vamos a ponerle Un poco de luz Que vendría a ser Bueno Un poco no A tope de luz Voy a venir por aquí A ver Un mensaje Que no sea urgente Un poco de luz Bueno Bueno Cosas del colegio De los niños Vale Así La ceja La nariz Ah Si estaba haciendo La iluminación Vale Le he hecho La iluminación Alrededor del ojo Creo que le podemos Poner aquí Un toquecito Y otro por aquí Y un poco de sombra Por debajo Suavizamos Yo creo que vamos a por el sombrero Venga Perdón Y esta oreja De aquí Vale Entonces El sombrerito A ver Vamos a quitar Todo lo que sobra Del sombrero Vale A ver aquí en la referencia No sé si se puede ver un poco mejor Vale Diría que es más grande El sombrero En las fotos Así que Ya que hemos puesto más sitio Vamos a subir esta bolita Por aquí Vamos a hacer que esto sea más Una bola Porque creo que sí Que es una bola Como bastante perfecta O debería ser una bola Bastante perfecta Vale Este brillo es muy exagerado Vamos a poner Con este color Vale Entonces La base tiene Un Círculo Una parte naranja Muy gruesa Que vendría a ser esto Y luego tiene todo el grosor Que es verde y amarillo Primero lo voy a pintar Todo verde Creo que tendría que estar Más para acá Y todo esto Más para acá Así Vale Ay mi espalda Así me faltaban Las líneas amarillas ¿No? Que vendría a ser Pues ir quitando Por aquí No puede hacer La misma cantidad Que hay en el original Pero bueno Lo importante es que se entienda Que es un sombrero con rayas Y ahora habría que oscurecer Vamos a oscurecer un poco el amarillo Y el verde Por lo que Nos remiemos un poco Por aquí Y un poco por aquí Y un poco por aquí Algo así Vale Y luego estaba el tema De la pizza Que es bastante What the fuck ¿Por qué hay pizzas volando aquí alrededor? ¿Por qué hay pizzas volando? Bueno, mira Las voy a recuperar De momento Tal cual estaban Vale Esta la podemos poner Un poco más arriba Ya que hay espacio Ahora Viven en una pizzería Y Y las pizzas flotan O sea Están como volando Ay no No, duos no Desactivar duos Rechazar duos Fuera duos Bueno Pues nada Pizzas voladoras ¿Por qué no? ¿Quién soy yo Para decir que las pizzas No vuelan? Lo que sí que haría Que el color de la masa Parezca más Masa de pizza Y normalmente Por el pan Hay más tomate Un poco más de tomate Por el pan Y luego sí ya Más queso Y hacemos una pequeña línea Como diciendo Que hay pan debajo Que sé que es una pizza De verdad No No ves el grosor Pero Esto ayuda un poco A que se entienda Y creo que lo vamos a dejar aquí Este es el original Bueno Sin lo azul Pero O sea Pintarlo de gris Vale Este es el original Y esta es la revisión Bueno No ha quedado mal Este será el 011 Venga A por otro De momento Vamos bien de tiempo 15 minutos cada uno ¿No? Aunque creo que empezaba Un poco antes Aquí Vale Siguiente Este que creo que Ya lo había visto ayer Está bastante gracioso Un gato tortuga Con láser Venga 16 6,25 Este es bastante grande Venga Este es Así de cerca Se ve muy bien La verdad es que se ve muy bien A ver A ver Que se podría mejorar Aquí Ay Mi malda Hombre Mejorar Mejorar Podría intentar Ajustar la luz Pero Casi seguro Que la cago A ver Voy a intentarlo Si no Si no Ya me dirás Que hago aquí Si ni lo intento Vale Creo que habría que oscurecer Un poco Esto de aquí Y me da la sensación Como que la luz Está invertida Así que lo que voy a hacer Es Quitarla Más o menos Y ahí es donde estaba la luz Y aquí es donde Igual queda fatal En vez de luz Poner un Aro blanco Para dar soporte Digamos Al efecto De De la electricidad Que da una sensación Más de que brilla Vamos allá Ponerlo Superponer Bueno No tiene mucha diferencia Brilla un poquito más Uy Se me ve negro Es que en realidad O sea Tengo un montón de luz El problema no es que no tenga luz Es que el monitor Como la La cámara está arriba El monitor se ve Tiene como un degradado Si me pongo aquí abajo Aquí abajo se me ve Se me ve bien iluminado Aquí abajo Pero cuando subo arriba Pero cuando subo arriba Ves que hay un degradado Que arriba se ve súper oscuro Y no sé por qué Es que Bueno Sí Porque el monitor Es malo Básicamente El monitor El ángulo de la cámara No sé Antes no se me veía así Puedo intentar subir la cámara Hacer algún invento Pero No sé qué pasa hoy Que se me veía así Pero bueno Cuando lo publique en TikTok Se verá bien Porque en TikTok Es captura Directamente de la pantalla Y en YouTube También se verá bien Es un juego Que se llama Cat Jump En móvil A ver Vale Vale ¿Pero qué quieres decir Que es un Un sprite del juego? Vale Guay Hombre pues si es un sprite del Podría ser que fuera un sprite del juego O está copiado tal cual Porque el sprite en sí Está súper bien O sea no hay No le veo problemas Vamos Voy a revisar Pues no sé Me queda una hora más Si mi espalda me lo permite Igual Hasta medianoche Hasta medianoche Bueno Eh Venga Más cosillas que podemos hacer aquí Al sprite en sí No mucho No se lo puede hacer Igual Podríamos Hacer algo con el fondo Porque tal como está ahora No está mal Pero tampoco está ayudando a A que la imagen se vea más Épica Por decirlo de alguna manera O que refuerce La idea Por lo que yo primero Empezaría por Hacerlo más oscuro Especialmente por los bordes Vale La línea del suelo Estaba Rollo por aquí Más oscuro aún Por las esquinas Esto lo estoy haciendo muy a piñón Ya sabéis que Para hacerlo bien Habría que hacer así Y empezar a Hacer bien Todas las curvas Pero si me pongo a hacer esto No me va a dar tiempo De revisar Casi nada más Así que Lo dejo así Para que se entienda la idea Y Creo que falta uno más Tirando ya Amarillo Vale Y encima de todo esto Pondremos la sombra Así es como estaba Y esta es la revisión Pues casi no cambia mucho Pues nada Si está bien Está bien Tampoco puedo hacer milagros 012 Venga Siguiente Venga Maradona Que es 22 23 23 23 23 100 Entre 23 Igual a 4,34 4,34 4,34 Muy bien Venga Venga Difícil Vale Esto que Que se supone que es Ahora Lo veo aquí Por cierto Que programa Utilizo el Photoshop Utilizo el Photoshop ¿Había una forma De ponerme yo el chat Más grande Puede ser Ah si Mira Uh Que bien Ostras Ahora lo veo Super bien Todo La casa De las chicas Superpoderosas Vale Pues no se Quienes son Las chicas Superpoderosas Así que Vamos a Google Vamos a poner Casa De las Chicas Superpoderosas Vale Interesante Voy a ponerme Aquí las más Referencias Que aunque veo Que aquí son De tres colores No La parte De las ventanas Aquí se ven De tres colores Pero aquí Grises Bueno Aquí se ven Azules Ah si son Las supernenas Bueno Aquí se les llama Supernenas Vale Más o menos Creo que tengo Una idea Vale Vale Esto Va a ser complicado Con tan poca resolución Vale Creo que lo primero Sí que es complicado Sí Esta ventana Se supone Que está en la esquina ¿No? Creo que Está como Más estilizado Creo que Tendría que ser Un poco Más alto Y la puerta También Un poco Más alta Esta ventana Parece como Tendría que ir aquí Tendría que ir aquí Y la puerta Un poco más Al lado Con su vomito La alfombra Y esto blanco Como es el camino Lo haría Más hacia el lado Así Como simulando perspectiva Para que se entienda Un poco mejor Vale Si estos son arbustos Bueno Ahora luego irá por esto Esta es la casa De al lado ¿No? Pues la cerraría Para poder cerrar La ventana Pero Tendrían que ser iguales No todas las ventanas O sea Tendrían que ir a la par Ah vale Porque he subido Esto demasiado Esta ventana Tendría que llegar Hasta aquí arriba Y hasta aquí En el momento Vamos a apuntar Esto todo igual Luego ya haremos Las sombras Y aquí está El garaje Vale Y aquí está La salida Del garaje Usaremos El mismo color De aquí Para la salida Del garaje Claro Que se queda Un poco estrecho Igual hay que Hacer esto Un poco más pequeño No Esta se supone Que está Más atrás Por lo que Sí Tendría que ser Más oscuro O sea Que estaba Correcto Esto Lo que vamos a hacer Para que se entienda Bien que la ventana También forma parte De La parte Detrás Es también Oscurecerla Vale La puerta Del parking Vamos a hacer Lo mismo aquí Y Vamos a poner aquí Las rayas Vale La puerta El rojo de la puerta Es demasiado saturado Habría que apagarlo Un poco más Esta ventana Pues las referencias Que veo aquí Es bastante Más pequeña Aunque No sé si Me habrá que darle Un toquecito Vale Y a la puerta Creo que también Habría que oscurecer Un poco Por aquí Para que se entienda Como que hay Esta metida Dentro de la pared Vale Ahora vamos aquí arriba Mira Con los ajustes Que hemos hecho Ha quedado centrado Y aquí En las referencias Veo una Que es como Súper estiradas Que son estas de aquí Creo que Es la que me debería basar Así que Lo que vamos a hacer Es estirarlos Un poco más Y ponerle aquí La sombra Vale Y los árboles De atrás Mucho más apagados Porque si no Se lo comen Todo Y no sé Si quitaría Hasta las nubes Igual podría quedar Por aquí Como más Anecdótico Espero que no molesten Vale Entonces El suelo Creo que Este debería ser Más claro Ya que es el Protagonista Y el suelo Creo que Debería ser Más oscuro Este verde Igual es demasiado Oscuro Podemos aclarar Y el verde Del césped También es demasiado Oscuro Me parece Bueno Algo así Bueno No sé Esto es lo que me ha salido Este es el original Y esta es la revisión No sé si está bien Pero bueno Siguiendo la lógica Aquí es donde hemos llegado Vamos por el 013 Vamos a por el siguiente Ay Ya me he pasado 5 minutos Venga 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 A ver si puedo Recuperar el tiempo Vamos a ver Aquí que tenemos Uno de 16 por 16 6,25 Perfecto Venga Esta tiene buena pinta Por lo general Tiene muy buena pinta Si me acerco No está mal Se puede pulir Alguna cosilla Aquí un pixel suelto Pero es que Bueno Bastante ridículo Esta curva de aquí Bueno Es que es la del mentón Tampoco creo que esté mal Aquí este grosor Me llama un poco la atención Pero entiendo Que es para darle La forma de la barbilla Pues no sé Si te voy a cambiar Mucha cosa La verdad A ver A nivel de estructura Tampoco parece que esté mal A ver Los ojos están aquí La boca podría estar Bueno pero entiendo que está girada Porque está sonriendo Bueno pues vamos a O sea A nivel general Está muy bien Vamos a ir a Microdetalles Por ejemplo Aquí esto doble Canta mucho Voy a intentar quitar Algunos de los pizas Que llamen la atención Demasiado Para suavizarlo un poco Anda no es el mismo Pa 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 Un poquito más para arriba Aquí en la nariz Me molesta un poco Que esté Esta línea que viene de aquí Porque Igual aquí lo que necesita Realmente No porque la nariz Es como que vendría así Pero no queremos dibujarla entera Creo que aquí lo que falta A lo mejor es un brillo Creo que sí Este pequeño brillo También lo podría ser El que estuviera Escondido por aquí debajo Uy aquí hay un montón De colores raros Vale que Tenemos la sombra Pero debajo del ojo Normalmente hay un brillo Este ojo Ahora que lo veo Está caído Igual es un efecto Vale aquí veo que hay un color Como que se ha querido poner sombra Y se ha quedado a medias Como si se hubiese querido poner Uy mira aquí creo que me he colado Esto creo que sobra un poco Vale igual Esto lo vamos a subir Por cierto esto es un personaje De algún anime o algo O es inventado Porque si es de un anime Podría buscar la referencia Tiene la cara muy redonda Entonces por eso lo pregunto Porque yo se la estrecharía Un poquito de aquí Pero claro Igual es que tiene la cara redonda ya O sea que su diseño ya es así O sea que se ha quedado Ah Jelan de Genshin Impact O sea pues visto así Nunca habría dicho que era de Genshin Impact Sin Jelan Vale Haber empezado por ahí Vamos a ver Jelan Entonces esto está bastante diferente Aquí claro si es este personaje Aquí hay bastante tela Pero aquí habría que revisar el dibujo Claro esta barbilla va más afilada Esto que ya intuía yo También es más exagerado Pero claro la boca va más aquí Y las narices más mini Los ojos más pequeños Y más separados Más rollo así Bueno el corte de pelo Bueno el corte de pelo Más o menos ya está bien Bueno voy a ver como lo puedo Más o menos ajustar Vale este ojo como que viene a que estar mucho más aquí Este Más para acá Más para acá Bueno el tema de la boca Y la nariz Veo aquí tiene un brillo Pero justo al revés Vale El tema de la cara Que la tiene mucho más afilada Entonces Casi que aquí la sombra Me la cargaría Un poquito O sea dejaría muy muy poca Más sombra aquí debajo Mucho más exagerada Y aquí la boca Vale Vale entonces Los ojos Yo también lo he bajado un poco más de la cuenta En verdad Tendrían que venir Así A primera vista Más para acá Bueno el tema de la nariz A mí el anime No se me ha dado muy bien La verdad Vamos a limpiar esto de aquí Vale Y esta línea Tendría que venir más Vertical Tendría que venir más 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 Tendría que ir más Tendría que ir más Tendría que ir más Tendría que ir más Claro, el original sigue teniendo una gara muchísimo más ancha. Bueno, voy cinco minutos por detrás, pero bueno, más o menos. O sea, el pixel art estaba bien, lo que había que revisar es el dibujo. Este es el original y esta es la revisión. Así que vamos a guardar 0.15. Venga, siguiente. Venga, montañitas. Mira, uno fácil, a ver si así recupero el tiempo. Bueno, debería tardar 15 minutos máximo con cada uno. Ahora voy seis minutos por detrás. 16, imagen, tamaño de imagen. 6,25. Venga, este es algo más sencillo. Venga, montañitas. Vale, primero, si el sol está arriba, no debería haber sombra en el borde. O sea, más bien, debería ser a la inversa. Así que vamos a duplicar, lo voy a invertir. Y voy a copiar los colores, pero al revés. El claro, lo voy a poner aquí de oscuro. O sea, donde está el oscuro. El segundo, aquí. El tercero, aquí. Y el negro, o sea, el más oscuro de todos, aquí. Sería más parecido a esto. En cualquier caso. Aún así, no hace falta tantos niveles. O sea, lo que voy a hacer es cargármelo todo. El color de las montañas debería estar teñido por el color del cielo. Así que eso quiere decir que se tendría que ver más azulado. ¿Qué pasa? Que azulado, si le pones azul al marrón, se te va a acabar ruyendo gris. Que es exactamente lo que viene a pasar aquí. Entonces, para darle un poco más de profundidad, lo que vamos a hacer es que una de las montañas esté un poco más lejos que la otra. Para que parezca que está más lejos, pues una será menos gris que la otra. ¡Ay! ¡Uf! Un canal para las modificaciones. ¿A qué te refieres? Vale, ahora vamos a hacer el césped. Que bueno, pues entiendo que esto es como la sombra de las montañas. Entonces, queda un poco raro que la montaña termine así como en un corte. Porque claro, supone que el césped también se aleja, por lo que también tendría que tener un tinte azul. No solo la montaña. Todo lo que está, aunque está en el suelo, también se debería de teñir. Y vamos a oscurecer un poquito. Y vamos a oscurecer un poquito. ¡Vamos! 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 Me está pasando algo raro aquí. No sé muy bien qué es. Pero cuando pones tantas capas al final luego te hacen la picha un lío. Qué está pasando aquí. Bueno. Que el suelo tiene como un degradado. Entonces cuanto más lejos más cerca del color de las montañas. Ahora le voy a hacer el toquecito como de luz por encima de la montaña. Que vendría a ser donde da el sol. Y aprovechando para hacer algunas irregularidades. El sol totalmente amarillo. Y un poco más redondo. Y le podemos hacer un pequeño halo. Alrededor. Y las nubes. El blanco justo por donde están al revés también. En el lado del sol es donde tiene que estar blanco. Y en el otro es donde tiene que estar oscuro. Así que. Este es el original. Este es el original. Ya está la revisión. Y recuperando el tiempo. Dieciséis. Cero. Dieciséis. Venga. A por otro. Las correcciones no las subo. La verdad. Igual las debería subir. Creo que las puse en un Google Drive compartido hace tiempo. Pero ya. Como no tengo mucho tiempo para. Para gestionar todo esto. Al final. Deje de subirlo. Bueno. Me las guardo aquí por si acaso. Pero a veces las borro sin darme cuenta. Historias así. Un intento de piedra. Vale. Parece una piedra. Si. Mi espalda me está matando. Vamos grabando. Si. Seis. Vaya. Cien partido entre seis. Dieciséis coma seis seis. Venga. Muy bien, piedra Así a simple vista está bien A falta de un contexto Así que voy a intentar añadirle algo de contexto Vamos a hacer un Cielo Vale, que si el suelo es tan azul Y entiendo que el rosa es la sombra Ay, mi cuello Es que tengo un Un pinzamiento se llama, un tirón En la espalda Uy, me está dejando hecho polvo Bueno Digamos que la luz que rebota en el suelo Luego va a la parte de sombra Por lo que la sombra tendría que estar Ligeramente teñida Del color del suelo Es parecido a lo que pasa con el color del cielo Que el En el de la tienda de campaña La parte oscura de la tienda de campaña Como estaba así inclinada Pues tenía un toque de Del color del cielo Como que reflejaba un poco El color del cielo Eso hace que se integre un poco más en la escena Ahora si veis el suelo Está muy recortado El suelo y la piedra Añadiéndole Esta pequeña sombra Digamos Teñiendo del color del suelo Hace que la roca parezca que está Puesta encima del suelo Ya no queda tan suelta Luego que más Bueno podemos corregir aquí Reducir algunos colores Aquí no creo que haga falta línea La verdad Porque prácticamente no hay línea en ningún sitio Aquí igual es un pelín Demasiado recto Podría haber algún Pequeño suavizado Y aquí evitaría el Que el blanco toque Tan directamente Otras partes Pero vamos Esto no sé si es una grieta O un cambio de ángulo Pero se ve un poco raro Es como que me falta acabar de entender Si esto de aquí es un plano Digamos como el suelo Vale Lo que estoy intentando entender Es si esto fuera un cubo Voy a hacer un cubo así De tipo isométrico Vale Las caras de arriba Entiendo que estarían de este color Las caras Parece que las de este lateral Están de este color Voy a pintar todo Todo de oscuro Y según va llegando abajo Se va tiñendo Por lo que decía antes De este color Pero las caras De este otro lateral Parece que son De este color Y que en el suelo Está oscurecido Con este Entonces Si hubiese una cara Aquí intermedia Pues debería ser La mezcla de las dos Y así es como se hace Una paleta de colores Vamos Básicamente Entonces Vale Entonces este es el oscuro Que viene por aquí Aquí tendría que haber Si realmente Aquí hay un lateral Tendría que haber este color Aquí estaríamos con este Aquí con este Que entiendo que es este de aquí Y este más oscuro Es como si fuese una grieta O una mancha O algo así Bueno Como más de tiempo Y 20 Que bien Pues mira Creo que la voy a dejar así Porque es que está Bastante bien ya Mira Déjame hacer una cosa Déjame añadir un brillo Aquí arriba Para que se recorte Un poco más Del fondo Aquí abajo Un poco de sombra Venga Ahora sí Este es el original Y esta es la revisión Y este va a ser El 18 17 Venga Siguiente Y A ver Tomando captura De la descripción Si haré como la otra vez No entiendo muy bien Lo que queréis decir Ah que no funciona El link de Discord En teoría El de la descripción Lo Lo cambié Y debería funcionar Yo ya Bueno Ya le he pedido A los admins Que me den Uno que funcione Mi Twitch No No estoy haciendo Twitch Me lo estoy pensando Estoy esperando Estoy esperando a que TikTok Me dé permiso Para usar el El TikTok Studio Y poder hacer streaming Desde el PC directamente Y no poniendo el móvil Delante de un monitor Porque eso es horrible Porque eso es horrible Pero O algo Es algún personaje famoso 60 Espérate 60 píxeles Madre mía Espérate Son 60 De verdad 60 píxeles Uy aquí hay un montón De basurilla Uy espérate 100 entre 60 1,66 1,66 1,66 Venga Con vuestro permiso Me voy a estirar un poco así A ver si se me pasa Lo de la espalda Ahí Tendría que hacer yoga Ah Vale Si Es verdad Cuando quede poco tiempo Los miro Mira Pues igual este es el último Y entonces Los miro todos Los que hayan colgados Toda la razón Ayer Ayer se me olvidó Pasa que ayer Estaba tan mal De la espalda Que Que lo hice fatal Creo que los de ayer Igual ni los pongo En el youtube Venga Vamos a ver Que tenemos aquí No te preocupes Que Los comentaremos todos Vale Venga Primero Le quitaría La línea negra Por debajo A los árboles Dejaría solo esto así Si las nubes Son O sea Si el cielo Es lila Bueno Y se supone Que esto es la luna Bueno Si el cielo Es lila Las montañas Y árboles del fondo También tendrían que ser Linas Porque como digo Siempre El color del cielo Es el color del aire Y las cosas Según se alejan Se tiñen Del color del aire Por lo que Si el aire es lila Pues las montañas Cuando se alejan Tienen que ser lilas Y un pozo Y un pozo Es decir Un pozo Lo mismo Lo mismo pasa Con el césped Por lo que El césped Cuando se aleja También se vuelve Lila Vamos a pintar lila Y le vamos a poner Transparencia Vamos a poner aquí Un 20% Y aquí No sé Un 60% Vale Personaje No tiene Línea negra En la capa Ayer revisé El tuyo Bueno vale Pues Igual lo subo a Youtube Pero bueno Si lo subo Lo subiré todo Vale Estos son Mambas No tiene piernas O sea Es así el diseño Sin piernas Los directos En principio Los hacía Todos los lunes Y un sábado Si Otro no Pero últimamente Me está resultando Muy muy difícil Poderlo cumplir Así que en Discord Voy avisando Uno o dos días Antes aviso Esto un poquito Más ancho El pelo El pelo Pues quizá Lo dejaría un poco más Con la iluminación Dándole color Dándole color La capa Se supone Que es La parte interna Tendría que ser Más oscura También ayudará Que se vea más La mano A la boca Igual le podemos Añadir aquí Un poco de De rojo Y si le pongo La línea verde Oscura A los árboles Se supone Que es nieve Lo que hay Encima de los árboles Ahora que lo pienso Para que vea Uno de los píxeles Pues tienes que Vener al directo Y ponerlo en Discord A partir de las 10 Entonces Todos los Que hayáis puesto A partir de las 10 Son los que voy revisando Pues si esto es nieve Haría la línea Un poco más clara Uy, esto último Que he hecho No estoy muy seguro Esto me ha quedado raro A ver Bueno, primero Que estos árboles Están más lejos Bueno, pero por el suelo Están al lado del personaje Ay, Dios mío Que me estoy liando Si están más lejos Deberían empezar Más por ahí Deberían ser Más grises Les voy a quitar la línea Directamente Porque Algo que está lejos No debería No debería No debería tener línea Porque está compitiendo Con el personaje Vale, vamos a Si aquí está la luna Pues hacer que el árbol Tenga un poco de sombra ¿Vale? Vale Y Igual tendrían que tener aquí Verso el palo El palito del árbol Sí Sintiendo un poco más Y le pongo el palo Vale Estas montañas de atrás Cuesta de ver Que son montañas Voy a Exagerar un poco En la forma Bueno Creo que en vez de montañas Deberíamos hacer Como que son árboles Porque ya que hay Esos dos árboles ahí Y los aparto un poco Del personaje Para que se vea mejor La silueta del personaje Un poco más así Venga Creo que funciona mejor Con el rollo así De árboles En el fondo Y esta línea De aquí Como está Como en el norte Igual puede quedar guay Que Sea como una bruma Que no sea Súper regular Sino que tenga aquí Como Como nieblina Aunque igual Tiene demasiado Contraste Para Para lo que es A ver Si lo tiño Todo más Upa Si le quito Contraste Si funciona mejor Con menos contraste Vale Y esto del cielo No me queda muy claro Si es la luna O no es la luna Vamos a hacer Que es la luna A ver si Que no sea una emergencia No Así Bueno Pues vamos a hacer Como que es la luna Un rollo Un rollo Un poco así Entonces Tendría que tener Como más A lo alrededor Un poquito más Incluso Y le podemos poner Un poco de bloom Vale Bueno Lo que son los efectos Y el fondo Está más o menos Corregido Uy 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 Que máquina eres Hay forma De ver los píxeles Que revisaste Pues Ahora mismo Creo que no No sé Igual voy a hacer Una Si A lo que comentaba Es hacer Un canal de slack Donde los vaya Poniendo De hecho Creo que lo hay Lo que pasa Que no los estoy poniendo O igual lo borré Porque como ya No los ponía Pixel art challenge Pues igual lo borré Ya lo que pasa Así que para hacerlo bien Tendría que poner Como el antes Y el después Y todo eso Me lleva un montón De trabajo Bueno Voy a terminar este Si ya no tengo tiempo Para organizar Los pixel art challenge Así Quería revisar Esto de aquí Aunque bueno Está bastante bien Parece que lleva Una pistola en la mano Creo que lo vamos A dejar aquí Porque son y 36 Y me he pasado ya 6 minutos del tiempo Este es el original Y esta es la revisión Así que lo voy a guardar A 018 Y A ver Bueno Voy a mirar Voy a mirar Una cosa Porque yo tengo Una carpeta De Google Drive Compartida Creo Uy espera Aquí se van a ver Cosas que no Que no se pueden ver Cambio de pantalla A ver Vale Aquí tengo Todo lo que voy Revisando Voy a subir A una carpeta De Google Drive Ah no Espérate Igual no tengo Otro sitio A ver Igual está en otra Carpeta Espera Pixel Art Reviews Vale Aquí está Vale Y efectivamente Esto ya está Compartido Vale Pues los que queráis Ver Los archivos Revisados Voy a poner El link en Discord Para que podáis Acceder A esta carpeta Que no quiere bajar Donde está Uy Porque no se ve bien Bueno La he pasado Algo al ordenador Pero bueno Aquí estoy Subiendo Todo lo que revise Se lo subiré aquí Así que podréis Entrar a esta carpeta Y ver todo lo que hay Vale Donde pongo este link Que podáis Acceder Bueno de momento Lo voy a poner En el general Si puede alguien Probar Y me decís Si Si funciona Iré subiendo ahí Y ya miraré A ver Cómo lo puedo organizar Para Para hacer una carpeta O algo más ordenado Aunque bueno Todas las revisiones Las tenéis en TikTok Si entráis A la playlist De revisiones Ahí está todo ya Vale Vamos al canal Pixel Art Los momos ¿Qué quiere decir Eso de momos? Pixel Studio Está diseñado Para móviles Y tablets Pero también Lo puedes abrir En un PC En un PC De hace 10 años Lo puedes abrir Sin problema Perfecto Vale Así vamos a revisar Lo que no Ha llegado Vale Una ranita Me suena mucho Bueno es que me enviáis Muchas ranas No sé por qué La verdad Le veo demasiados colores Si te fijas Bueno no sé si lo podéis ver bien vosotros Pero aquí por detrás Hay un montón de colores diferentes Bueno No sé muy bien cómo lo has hecho Supongo que lo has hecho Con el pincel transparente Y has ido haciendo capas capas Y te han salido muchos colores diferentes Lo del pincel transparente Está bien Pero acostumbrados A cuando Usarlo una vez Y una vez habéis sacado Los tonos que queríais Intermedios Lo quitáis Y lo que hacéis Es copiar esos colores Y entonces pintar Con el color Que os ha Que os ha generado Con el pincel transparente Si nos pasa esto Que tenéis aquí 20 tipos de azul 20 tipos de De gris El verde Este de la rana Está bien Pero no hacen falta Tantos colores Para esto Lo que es el pixel art Está relativamente bien Habría que ajustar Un poco los volúmenes Pero no está mal Vale Este es bastante sencillo Aquí veo que Hay dos montañas Bueno hay tres El tema es que hay una Que casi no se ve Porque se mezcla con la otra La montaña que está más lejos Lo que os decía Tiñela de azul Que en este caso Sería pintarla Prácticamente de gris Y casi que te diría Que la hagas Toda de una Única tinta plana gris Porque estos blancos Como si te fijas En el personaje Parece que tenga Una cosa blanca Encima de la cabeza No parece que el blanco Esté detrás En el fondo Por eso lo tendrías Que oscurecer De ahí viene Lo de no usar Nunca el blanco puro Intentad no usar El blanco puro A menos que realmente Lo necesitéis En un momento concreto ¿Qué más? Uy esto está en JPEG No pongáis JPEG Que se ven Se ven muy mal A ver aquí Hombre el árbol Debería ser la copa Bastante más grande Esto es como Inspirado por el El de Tik Tok ¿No? Yo a las intersecciones Del agua Siempre les pongo Un color claro Le falta un poco De sombra Debajo del banco Y el puente Y el puente A ver No está mal Porque tiene como La forma de la madera Pero Igual No hay suficiente contraste Entre lo que es línea Y lo que es madera Lo ajustaría un poco Y cuando termina El puente Pondría aquí Como un poco De De arena O sea que no sea Césped puro Porque queda un poco raro Que esté el puente Como clac Clavado Hombre Es la playa Con una ballena Bueno No está mal No está mal Puedes mejorar El efecto De De las olas Porque estas líneas Si es algo Que está muy lejos Como de fondo Funciona relativamente bien Pero si el mar Es el protagonista Tienes que curártelo Un poco más Entonces El nivel de detalle De distorsión Que le has puesto a la luz Esta distorsión Se supone Que es de las olas Por lo que Las líneas Deberían tener La misma escala Y el mismo tipo De curvas Que en la distorsión Y aquí en la orilla Haría trozos Donde haya más blanco Y trozos Donde haga menos blanco Y este corte De luz Difuminalo Difuminalo Con rayas O sea que Haya como las líneas De las olas Cada vez más Para hacer como Una transición Vale Aquí Ah vale Es un árbol Y un columpio Vale Que están a contraluz Hombre Si están a contraluz Y los quieres hacer negros Pues hazlos totalmente negros Porque claro Aquí al poner gris Queda un poco raro A ver Pero Me hace mucha gracia Cuando hacéis esto O sea Se supone que Un píxel Es de Un píxel Mezclar píxeles pequeños Y píxeles grandes A ver Si lo podéis hacer Pero claro Es que ya no es píxel art Esto ya es otra cosa Y entiendo que Que estás acostumbrados A ver juegos Donde se escalan Los sprites Y se ven así O sea Igual el fondo Tiene los píxeles más pequeños Que el personaje Pero si vais a hacer píxel art Acostumbrados a que Todos los píxeles Sean del mismo tamaño Dejando eso de lado El píxel art del gato Está bastante bien Quizá oscurecería un poco El sombrero por debajo Para que se entienda un poco más Y le añadiría un poco de borde Como la línea más clara por aquí Para que se entienda el volumen Pero no mucho más Y yo al fondo le pondría Pintaría En vez de líneas Haría que fueran franjas Una franja más oscura Y una más clara Quedaría un poco mejor Vale Este está muy chulo A ver Porque está muy bien Mejorar, mejorar Quizá haría que Los mechones de pelo Que están por detrás Foran un pelín más oscuros Y una cosa Que podría ser muy interesante Es que toda la parte de abajo Del sombrero Tuviese un poco de transparencia Por lo que Esta parte de aquí Ah, claro Que no veis el ratón Vaya Esta parte de aquí Que fuera un poco más oscura Porque Está lo que es Lo contrario de la copa Lo que es la forma El cuerpo del sombrero Para simular un poco Como que el sombrero Tiene un poco de transparencia Y le daría un poco más De ambiente De la luz del sol Y si la luz del sol Viene de aquí De este lado Que tiene la cara más iluminada Este trozo de sombrero Que se ve Que está doblado Tendría que ser Bastante más claro Guau ¿Qué es esto? Pikachu Robot Está bastante divertido Me gustan mucho los colores La verdad No sabría decirte Qué cambiar Así a simple vista No le cambiaría nada Se ve un poco raro Como que las nubes De atrás Del personaje No son el mismo lenguaje Bien bien O así podría unificar un poco Pero Aparte de eso Bueno Revisar con lupa Todas las líneas Para que por ejemplo Entiendo que estos son Los brazos La línea se ve Como demasiado gruesa Revisar un poco eso Igual la línea Cuando entra dentro En vez de negro Usar el marrón oscuro O alguna cosilla así Vale Una flor El sol con línea Hombre es curiosa Hombre es curiosa la imagen Hombre O cambia es el sol y la flor Pero claro Es que toda la imagen Es el sol y la flor O cambiaría el fondo Casi que igual dejaría un fondo plano Porque al tener todo Porque al tener todo línea O haría una línea En el suelo Justo en el Donde empieza la flor Simulando Como una especie De juego de plataformas Y haciendo el cielo Más plano O lo haría todo Con un color plano Y hombre Que el sol tenga sombras Un poco curioso Yo lo habría hecho Todo del mismo color Vale Aparece Juana de arco A ver Bueno hay que repasar Las líneas O sea está totalmente rota Aparte de eso La luz Si la luz viene de aquí Por el brillo del casco Toda la cara Tendría que estar oscura O sea que habría que Revisar un poco la luz Añadir un poco más de sombra O igual hacer dos puntos de luz Uno fuerte por detrás Y uno más frontal Que ilumine la cara Pero bueno El diseño en sí está bien Es ajustar las líneas Que se entiendan un poco mejor Todo Vale Una espada en el suelo Con un escudo Entiendo que es un escudo roto Si Bueno aquí Hay dos píxeles aquí De la espada Que me sobran No sé por qué Si es que La espada es vieja Y está rota Mételos hacia adentro Como que le falta Un trozo Luego el césped Estas líneas como de hierbas Casi mejor que hagas Pequeñas rayitas Así de Uno o dos píxeles Una al lado de la otra Para explicar la textura De la hierba Que será mucho más simple Y funcionará mejor Vale Bueno está bastante bien No sé lo que es lo de la mano Pero está bastante curioso El dibujo en sí está muy bien Lo único que se puede hacer aquí Es revisar las líneas Que quede bien limpio Porque hay muchos píxeles por ahí Raros Que se podrían unificar Pero hasta la iluminación Está bien La verdad Se supone que es Goku Hombre Le añadiría la línea de la barbilla Porque si no queda un poco raro Hombre Tiene como los hombros muy altos Y el pectoral Tendría que estar con una única línea ¿No? En el medio Aparte de eso Lo que es el píxelado Está bien Vale Se me mezcla mucho el fondo Con el personaje Toda esta parte de arriba Las apagaría un poco Para que se vaya hacia atrás Pero me gusta mucho Como está píxelado El personaje este Está súper chulo Los pinchos Las gotas Aunque también veo aquí Que hay dos tamaños de píxel Eso también habría que mirarlo bien Este degradado se ve muy chulo Pero no sé si me sobra Igual con dos colores ya sería suficiente Que tampoco queda malo Pero me gusta mucho más Por ejemplo aquí el pelo Que tiene dos niveles De sombra Que no esté que es tan exagerado Voy aquí Que la cabeza que no tiene cuello Está la cabeza flotando Bueno Puede ser Este es el de antes Justin B G11 Bueno no tengo ni idea Que es esto Pero parece un golem Está muy bien la luz O sea Se entiende perfectamente Lo que está en esta cara Y lo que está en esta Bueno al revés Perdón En esta cara Y en esta Que es justo lo que explicaba antes En el otro ¿Cuál era? El de la roca Y aunque tiene muy pocos colores Y muy poco detalle Pero el volumen se entiende perfectamente Así que muy bien Hombre unas Nike Bueno no Son unas Nike O no Bueno Son unas Bambas Están súper bien Están perfectas Vamos Creo que No le corregiría nada Están muy bien Este es el de antes Vale El Color oscuro de la oreja Es muy oscuro Mientras que Hay otras áreas Donde casi no se ve el contraste Como el pelo y la cabeza Habría que añadir otro color Otro nivel de oscuridad En lo que es el amarillo Aparte de eso El pixel art Hombre Se puede pulir un poquito Hay algunos pixels por ahí Que no están muy bien definidos Pero en general O sea Así A primera vista Está bastante bien Ostras Que mono Oye Este gato está perfecto Este gato está súper bien Seguro que lo has hecho tú Esto está muy bien Mira Ya van dos Que no No les cambiaría Ni un pixel Uy Esto está borroso Uf No entiendo nada Aquí No sé Qué es esto Esto está muy chulo Oye Está muy bien La luz encima del árbol El cielo degradado Con las rayitas El faro con el toque de luz El faro con el toque de luz Está muy bien Yo habría hecho Las aspas más oscuras O sea No usar el blanco Porque se supone Que está contra luz Y En el lateral Donde le da la luz Lo habría aprovechado En vez de hacer ese degradado Con dos tonos De hecho Podrías usar solo un tono Y hacer que se degrade Con textura de ladrillo Y te quedaría súper bien Y por aquí Por la sombra De vez en cuando Pondría un cuadradito De un ladrillo Del color un poco más claro Te quedaría súper chulo Que Vamos A nivel de luz Está súper bien ¿Y esto qué es? ¿Todo el cielo son nubes? Vale Una imagen curiosa Está bien Vale Está saliendo de la cueva Bueno Debe Ah No vale Está aguantando Una cosa que brilla No me queda muy claro Si la aguanta hacia adelante O hacia atrás Por la iluminación Y si lo que brilla Es lo que tiene en la mano No debería tener sombra Debería ser Del verde más luminoso Hay algo en la iluminación Que me está despistando mucho Tendrías que mirar El mini tutorial que hice De iluminación De iluminación Lo tendré por aquí Que lo publique en Tik Tok ¿Cuál era? No está aquí Este de aquí No sé si lo veis Bueno Lo tengo en la playlist tutorial Lo puedes ver Para verlo más veces Para O sea Tienes que ubicar bien El punto de luz En el espacio Porque si no Se te mezcla todo Vale Seguimos con más Porque aquí Ostras Aquí hay un montón más Hombre Tienchi Oye Este está Este está muy bien Pero no has acabado No has acabado De hacerlo De la luz Que te corregirá otra vez ¿Ves? Aquí Hay Cambio de dirección Este de aquí Tendría que estar más claro Y este más oscuro O al revés Bueno Lo que tú decidas Pero que se note un poco más Aquí arriba Sí que está un pelín hecho Por aquí ¿Ves? Por lo ves Porque está vertical Pero en cuanto llega Al horizontal Es prácticamente igual Vale Tenemos aquí Una princesa Vale Haría lo de atrás Un poco más azulado Para que no se mezcle Y poco más Igual no le haría líneas A Al vestido Porque ya tiene Tan poca resolución Que cuesta O sea Se lo come todo Y al castillo Tampoco le pondría El contorno Solo para hacer La iluminación Vale Está bien El punto de mira Se mezcla Se mezcla O sea Si la idea Es como que Le están apuntando Y quieres que la merilla Sea roja Pues igual no uses Al personaje roja Rojo Usa al azul O Al verde Porque claro Aquí parece Casi un fallo Por el resto Está bien Otro banco Este está muy bien Este banco Con la sombra Con los patos Aquí la coloca Yo le quitaría El outline Al pato Y le añadiría El reflejo Abajo A esta valla Le pondría Una línea Una línea Un poco más luminosa Arriba de todo Como simulando La parte de De arriba Pero por el resto Está bastante bien Las nubes Podrían tener La forma más De por abajo Plana Y por arriba Como pequeños Círculos Ahora parecen Casi papeles Que están volando Hombre Esto está Esto está Perfecto Pero esto Esto ya lo he visto ¿No? Creo que me suena Haberlo visto Pero en azul O en lila Está perfecto Este sprite Está Vamos Para hacer un juego Me imagino Que ya será Para un juego O algo así Porque tiene toda la pinta Uh ¿Qué ha pasado aquí? Hombre Todo esto Al rededor de la luna Esto está hecho Con un pincel Con un aerógrafo Y cuesta O sea No Las manchas De la luna Tenían que ser Muchísimo Más luminosas Porque ahora Se mezclan Con el personaje Debería haber Mucho más Menos contraste Y el personaje Tendría que ser Todo más oscuro Menos el El perfil Alrededor Que sería Como una línea Alrededor Bueno Estoy perdiendo El hilo De lo que habláis ¿Eh? Qué chulas Estas Pensaba que eran Pirámides Bueno Son montañas Pero están Súper bien La parte De nieve Le falta Que Que la parte De atrás Esté un poco Más oscura No sé Por qué Ahí te lo has saltado La iluminación En las demás Está súper bien Y me encanta El El primer plano A contraluz Está súper épico Me gusta mucho Las montañas Que están lejos ¿Ves? Esta de este lado Sí que es más gris Por lo que se Va más al fondo Pero esta es marrón Tendría que ser Más gris Para que se mezcle Más con el Con el azul Del fondo Ah Esto es lo que Esta Ah no No es la misma Es otra O sea Es lo mismo Pero de otro Bueno No sé He hecho una Corrección De uno Que era casi igual Así que Supongo que Ya te servirá Vale Esto No entiendo Lo negro Esto es el sol Si es el sol No debería tener Línea negra Ni sombra Esto es muy raro Bueno No sé Si esto es agua Los colores Están bien Pero no entiendo Pero no entiendo Todo lo demás Vale Otro con Diferentes tamaños De píxeles Vale El negro del fondo Debería ser Casi te diría Que el cuerpo Del personaje Sea negro Y este azul oscuro Lo uses para los edificios Del fondo Porque ahora mismo Se están peleando Uno con el otro Bueno Es que claro Esto lo has hecho Con un pincel cuadrado No lo has hecho Con pixel art Me gusta O sea Me gustan mucho Los colores Y el diseño Del personaje Pero bueno Lo tendrías que hacer A A un píxel Vamos Este ya lo hemos corregido Bueno Comentado Un Kirby Aquí hay que Revisar Las líneas Aquí hay un píxel Que sobra Por aquí Las esquinas Aquí falta uno Aquí debería haber Uno arriba Hay que quitar este Bueno El dibujo está bien Pero hay que Hacer zoom Y mirar Todo Píxel por píxel Aquí hay un mordisco Aquí hay otro Aquí hay un pincho Píxel a píxel Revisar que esté bien Si no lo miráis Píxel a píxel No estás haciendo pixel art Estás haciendo un dibujo Coloreado Vale Este está bastante bien A hot Bueno No tiene cara Vale Me parece bien Podría estar un poco Mejor definida La forma Y algunos píxeles Esto está como dibujado Así mal Limpia O sea Tal y como está Limpia un poco Las formas Que se vean Un poco más Nítidas Menos irregulares Y esto está Súper bien Parece un logotipo O una ilustración Para algo Vale Tenemos aquí Un cofre Veranos una casa Vale Con la luz En la luna Vale Entiendo que Estos de alrededor Son como Árboles Yo los haría Negro Puro Y casi que me Cargaría la línea Negra Porque lo está Ensuciando mucho Y no necesitas Trama aquí Para nada Y la casa Debería ser Más oscura Qué chulo Este Pues Yo creo Que oscurecería El personaje Que está En primer plano Para que se despegue Un poco más De los demás Pero aparte De eso Está súper bien Esto es un juego Tiene muy buena pinta Bueno No sé Es que está Muy bien Entiendo que Los que tienen Línea negra Son los que Puedes interactuar Y lo que no tienen Línea negra Es decoración Perfecto Me encanta El suelo Como veis Se explica Que es hierba Con unas líneas Y siempre Se explican Las piedras O la nieve Con unas Pequeñas líneas Está perfecto Ponga Otro de la Tinch Bueno Qué le voy a decir Está Increíblemente bien Anda Este es el gato De antes Pero lo has cambiado El fondo Pero no has Corregido Las líneas Ves aquí La mano Y la bola Aquí tiene Líneas Líneas dobles También lo tendrías Que corregir El sombrero No lo has Obscurecido Diría Vale Mira Aquí están Los sprites De antes Están súper chulos Uy Este Aquí igual Te has pasado Un poco Con Con tantos Colores Igual Le habría quitado Aquí El suavizado Pero bueno Que está súper bien Vale Estas nubes Parece que lo que comentaba Antes Con un pincel Transparente Ahí dándole Y queda todo lleno De ruido Mirad Lo nítido Lo limpio Que se ve El suelo Y la montaña Y los ruidosos Que se ven Las nubes Habría que elegir Tres tonos Y repintar Por encima Con paciencia Para que quede Todo solo Con tres tonos Bueno Esto tiene Muchísima resolución A ver Esto es un dibujo Coloreado Lo que me refiero Con eso Es que Esto es una línea Dibujada Aquí no No hay Pixelart Mira Está lleno De errores Es como De hecho Igual parece Que hasta está Escaneado Y convertido En Mapa de bits Claro Pixelart Sería Escalalo Esto Redúcelo Cinco veces Más pequeño Y con Un pincel Un pincel De un píxel Ponte Punto a punto A repasarlo Todo Como esto Por ejemplo Este está Súper bien Este también Está muy bien Bueno Este está Súper bien Todo Mira Parece un Mario El suelo Se ve muy irregular No me queda Muy claro No me queda muy claro Lo que es Pero bueno No está mal Sonic Diabólico Bueno Aquí la línea O sea Con tan poca resolución Hacer una línea Tan gruesa Hay que Quitar todas Las esquinitas Y hacerla más fina Y a esta resolución Te recomendaría Que uses En vez de negro Línea de color Línea de color O sea Un azul oscuro O el color Carne oscuro Pero no negro puro Porque se te mezcla Todo Y Queda como Emboronado Este es el personaje De antes Con el degradado Igual Está bastante chulo Este sí que tiene cuello Hombre Hay que Hay que hacer zoom Aquí hay que hacer zoom Y retocar Aquí sobra un pixel Aquí Hay alguna cosa rara Por aquí Hay que hacer zoom Y retocar Vale Wow Madre mía Que grande Si son las 11 Las 10 y 11 Joder Bueno Pixel negros sueltos El resto está bastante bien Hombre Pero esto está Super pro Pero no me queda claro Que sea todo Para el mismo Juego Porque esto tiene Como muchísima más resolución Igual es para la UI Hombre El El cielo En el cielo No puedes poner una sombra Quita la sombra de atrás Si le quitas la sombra de atrás Y esta línea de aquí En verdad está chapo Tal como está Vale Este está Dibujado Un poco mejor Pero lo mismo Hay que hacer zoom Y limpiar las líneas Y dejarlo todo bien Hombre Esta es la mamá de antes Hombre Esto es muy básico Eh Aún así No acabo de entender muy bien Esto es una gorra Es un personaje con una gorra O es una señal Mira Está super bien Ya está Bien Se ha comentado todos Uff No Parad ya Por favor Uy La sombra Debería venir Debería estar conectada Con la Con la casa Con esta parte de aquí Y En la intersección Entre el agua y la arena Pon una línea blanca Te quedará mejor Vale Y ahora sí que Lo dejo Lo dejo Lo dejo Igual mañana Me animo y hago otro Vale ¿Qué más iba a deciros? Bueno no me acuerdo Lo que yo se va a decir Miraré a ver si Los puedo hacer en Twitch Que me da mucha pereza O igual en Youtube Creo que en Youtube También puedo hacer directos Bueno Me lo voy a mirar Muchas gracias Igual nos vemos mañana Ya os escribo en Discord Si lo hago o no lo hago De acuerdo Adiós Vale ¿Dónde está el botón de cerrar ahora? Aquí Finalizar Saludos ¿Alguien me podría hacer un tutorial De cómo pronunciar vuestros niks? ¿Hay algún tipo de reglas? Venga Buenas noches